Esto es muy complicado, compañeros, venga, vamos a picar Buenas a todos chicos de Minecraft ¿Y esto de dónde estamos? En un nuevo vídeo Siiii Y el día de hoy volvemos a Minecraft para nada más y nada menos que minar en la vida real Si chicos, vamos a picar piedra de Minecraft en la vida real para poder encontrar aquellos minerales de Minecraft y hacernos millonarios Siiii Ojalá me encuentre un diamante Sería lo mejor que me podría pasar el día de hoy Por lo tanto, vamos directamente a Minecraft y os vais a quedar locos ¡Vamos allá! ¡Aquí estamos en Minecraft! ¡Y fijaos lo que tengo detrás mío! ¡Parece un Steve que está picando un bloque de diamante! Sinceramente no sé muy bien lo que es Pero justamente ahí debajo tenemos la entrada Por lo tanto, vamos a salir de este pueblo y vamos a introducirnos dentro del Steve minero ¡Veamos a ver qué se esconde dentro de esta estructura! ¡Por lo tanto, 3, 2, 1 y vamos dentro! ¿Qué es esto? ¡Hay un libro y muchos muros! Nunca había visto algo así, leamos ¡Bienvenido al Steve minero! Este Steve te ha llevado un trozo de Minecraft a tu habitación Eh, no entiendo Mira detrás de tu ordenador Eh, ¿cómo que detrás de mi...? ¡Eh, qué dices lo que hay aquí! ¿Qué es esto? Eh, chicos, esto es un trozo de piedra de Minecraft en la vida real ¿Qué dices? ¿Pero cuándo ha aparecido esto aquí? Además tiene el símbolo como de un diamante aquí dibujado Sigamos leyendo Deberás colocar los ítems que te piden cada muro Y de este modo por cada ítem que coloques encontrarás una piedra preciosa Oro, diamante, esmeralda Picando en la vida real ¿A qué esperas? Comienza Increíble Además mirad lo que había por aquí Tenemos como una especie de pico para poder picar Chicos Que puedo encontrar diamante en la vida real Me muero Aquí tenemos que colocar carbón Y por cada ítem que complete Podré minar un mineral En este lado tengo que colocar un lingote de hierro Por este lado oro Vale, creo que son todos los minerales Esmeralda y diamante Vale, hay que conseguir todos los minerales Primero comenzaremos con el carbón que es el más sencillo Y picaremos en la vida real a ver si lo encontramos En esta piedra que me ha dado Steve Primero agarraremos madera Suficiente con esto Y como siempre hacemos Crafteamos la mesa de crafteo Y nos hacemos el pico de madera Para agarrar piedra Y así podernos hacer el pico Y nuestro hacha Ya tenemos todo Y ahora solo necesitamos un poco de comida Y carbón Por aquí tenemos toda la comida Para hacernos unos cuantos panes Y ojo que por aquí igual hay una mina ¡Perfecto! ¡Perfecto! Seguro que hay algo de carbón ¡Cuidado con el zombi! Procesamos todo el trigo Y lo transformamos en pan Ahora sí que sí Tendremos que agarrar algo de carbón Que no lo veo a simple vista ¿Dónde está el carbóncito? ¡Cuidado una araña! ¡Tenemos hierro compañeros! ¡Perfecto! ¡Tenemos hierro! ¡Me sirve! ¡Me sirve! Agarramos nuestro hierrito Y al no tener armadura Creo que me voy a ir directamente a picar En la vida real ¡A no ser que me encuentre por aquí el carbón! ¡Vámonos! Y ahora compañeros Podremos completar dos ítems Por un lado el del carbón Que atención lo ponemos por este lado Y... ¡Paca! Crafteo completado De este modo ya podré picar el primer mineral A ver si encontramos algo Vamos a picar Aquí estamos en la vida real Y podéis ver que tengo la roca de Minecraft Por lo tanto vamos a picar Con este martillito que tenemos por aquí Y nos vamos a ayudar de este otro palo Para poder ir mirando A ver que encontramos Por cada ítem completado Podremos picar un mineral Por lo tanto comenzaremos Venga chicos Voy a picar esta esquina de por aquí A ver si conseguimos encontrar algún mineral Esto es muy complicado Compañeros ¡Venga! ¡Vamos a picar! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se va rompiendo! ¡Mirad! 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 Casi es mejor hacerlo con la mano directamente Sin dar con el martillo ¡Así que chicos! ¡Vamos! Por este lado tiene que haber algo ¡Vamos! ¡Quiero encontrar un diamante! ¡Quiero encontrar oro! ¡Me lo tienes que dar! ¡Dime que sí! En esta esquina fijo Tiene que haber algo ¡Atención! 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 De momento no veo nada ¡Oye! Esto no puede ser muy difícil Creo que me han timado ¡Eh! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! Y solo voy a sacar uno Este mismo de por acá ¡Eh! ¡Miradlo! ¡Aquí lo tengo! Creo que es cuarzo compañeros Tendría que mirarlo Pero creo que esto de aquí es cuarzo de Minecraft en la vida real ¡No me lo puedo creer! ¡Qué suerte! ¡Oye! Está súper preciosa la piedra Mirad qué bonita se ve y cómo brilla Tendré que averiguarlo Pero creo que estoy casi convencido de que es cuarzo Sigamos con Minecraft Estamos de nuevo en Minecraft Y ahora quiero picar de nuevo Para ello colocaremos la mesa de crafteo Nos crafteamos nuestro horno Y ponemos a procesar las menas de hierro Así completaremos el siguiente muro Y podremos volver a picar otro mineral ¡Venga rápido! Acá tenemos el primer lingote de hierro Lo colocamos en su respectivo muro Le damos al botón Y crafteo completado Puedo volver a picar ¡Venga! Estoy nervioso Cámara ¡Venga! Vamos a picar ¡Aquí estamos de vuelta compañero! Vamos a ver si conseguimos sacar otra de las piedras que estaba aquí Y en este caso espero que sea un diamante O al menos oro Fijaos Tenemos una por este lado Vamos a seguir picando He hecho con este mismo pico ¡Eh! Mirad, 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 mirad Por aquí va saliendo otra ¡Ojo, ojo que por aquí va saliendo otra! ¡Uy, esta es muy pequeñita! ¡Madre mía! Ya estoy empezando Me ha costado al principio Pero creo que es más fácil de lo que yo pensaba Gracias, Steve, por darme este bloque Mirad, ahí se puede ver Sigue un poco enterrada Vamos a desenterrarla del todo Oye, esto está muy duro, ¿eh? ¡Cuesta muchísimo! ¡Uy, esta de al lado es verde! ¡Creo que ya la ha sacado! ¡Creo que ya la ha sacado! ¡Uy! ¡Es de color verde! Mirad, chicos Creo que esto es como una esmeralda, ¿verdad? Es de color verde En la cámara se ve un poco turquesa por el balance de blancos Pero en la vida real se ve muy verde, chicos ¡Increíble! Si puedo, configuro la cámara para que se vea como yo lo estoy viendo ¡Es impresionante! Oye, no está nada mal Como sea una esmeralda, esto ya vale mucho dinero ¡Me encanta! ¡Qué bonita es! Vamos a ir a por el siguiente mineral dentro de Minecraft ¡Vamos allá! ¡Cómo me gusta este vídeo, chicos! De verdad, me está encantando Hay que seguir avanzando Quiero hacerme millonario Por aquí tenemos el oro, la esmeralda y el diamante Creo que la esmeralda es súper sencilla de conseguir Por si acaso, de momento, voy a hacerme un pico de hierro Así minaremos bastante más rápido Y con esto de por acá me hago una espadita Muy importante para protegernos De momento, vamos a intentar agarrar a un aldeano Y conseguir a esmeralda Oye, por aquí no hay aldeanos Supongo que estarán donde los huertos Aquí tenemos uno Pero, lógicamente, este ¡Oh, 32 de carne podrida! Oye, pues no es tan fácil, ¿eh? Ni tan difícil Aquí tenemos un aldeano granjero ¡Vente! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya he picado la comida! Pero puede haber más Y aquí, amigos míos, tenemos más comidita Creo que hay 20 de trigo Sí, chicos, suficiente Efectivamente, tenemos más de 20 Si no me equivoco, el aldeano estaba por aquí Efectivamente, le cambiamos los 20 de trigo por una esmeralda El resto me lo guardo que, oye La comida está bastante cara Ahora sí que si volvemos a nuestro Steve Que, por cierto, una nube se le está poniendo de sombrero Y a picar de nuevo la vida real Nos teletransportamos al interior del Steve Y vamos a colocar la esmeralda en su respectivo lugar Aquí la tenemos ¡Sí! ¡Crafteo completado! Vamos a ir de nuevo a la vida real A picar a ver si encontramos algo de mucho valor ¡Me encanta! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Aquí estamos de nuevo! Acá tengo las dos piedras que ya hemos sacado Ahora vamos a sacar esta de este lado Que parece que es muy, pero que muy bonita ¡Venga! ¡Vamos allá! Sacamos esta piedra Voy a quitar todo el exceso de tierra Fijaos todo lo que teníamos de tierra Y ahora sí que sí Vamos a sacar esta Es que está durísima Está muy, pero que muy enterrada Fijaos Voy a hacer un poco de palanca No quiero romper el palo Y... No sale No sale, ¿eh? Tiene que ser grande Quitamos un poco alrededor ¡Y creo que ya sale! ¡Creo que ya sale! ¡A ver! Por fin, por fin Lo tenemos, lo tenemos ¡¿Qué es esto?! ¡Fijaos qué piedra es esta! No sé qué mineral es Puede ser el mineral de cobre Que se parece un poco el color Visto en la vida real Pero brilla bastante Y no tiene pinta de ser un metal No lo sé, chicos Tengo que ir a una joyería Para que me digan qué mineral es este Me parece muy interesante Igual vale mucho dinero No lo sabemos De todas formas, mirad qué preciosidad A ver si encuentro el diamante Porque aquí hay un diamante dibujado Fijaos, compañeros Por lo tanto, lo más probable es que haya un diamante Sigamos con el Minecraft De verdad, chicos Esto es totalmente adictivo Quiero seguir picando Necesitamos diamante y oro Vale, perfecto Muy, pero que muy sencillo De hecho, creo que el hierro ya estará más que procesado Y me puedo hacer Igual me hago un escudo Creo que es lo más inteligente Así que nos crafteamos un escudo por este lado Y bueno, ya que estoy Voy a hacerme unas cuantas antorchas Que nunca vienen mal Ahora sí que sí Necesitamos oro y diamante A no ser que pueda picar ¡No! ¡No lo puedo picar! ¡Está todo protegido! Si no, podría llevarme ya todo el diamante No pasa nada, chicos Venga, vamos a la mira directamente No podía ser tan fácil ¡Oh, Dios mío! ¡Mirad qué pedazo de cueva! Pero si lo tenía justamente al lado Y no me había fijado Oye, 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 oye Aquí hay oro de sobra, ¿eh? Por aquí tenemos oro 100% asegurado Eso sí, primeramente hay que bajar Mirad qué cuevote, por favor ¡Qué locura es esta! Y aquí tenemos más carbón Para hacernos más antorchas Y así poder ver mejor en la oscuridad Que siempre se me salta algún diamante Por no ver bien Con esto tenemos más que de sobra Y ahora sí que sí Vamos a bajar Pero bajaremos de modo pro Ahí lo tenemos Y... Creo que voy a agarrar un poco de hierro Voy muy desprotegido Hay muchísimos minerales Venga, seamos valientes y exploremos No puede haber muchos monstruos Lo que sí hay es mucho hierro Fijaos cuánto he conseguido Mientras procesa sigamos investigando ¡Uuuh! Si no hay nada Solo hay hierro Pensé que habría algo más No pasa nada Picaremos hacia abajo A ver si encuentro algo Porque estoy escuchando una araña Tengo que tener suerte Picando de esta forma siempre se encuentra algo Al ser en diagonal hay muchas más posibilidades Estoy escuchando una araña Fijaos, fijaos, fijaos Una araña, la araña que estaba escuchando Y hay un spawner No puede ser Rápido, rápido, rápido Hay que colocar cosas Tenemos armadura de diamante de caballo Que no la quiero para nada Y la araña no sé dónde está Pero tenemos afilado uno Y cubos No está nada mal El resto no lo quiero Abrimos por este lado Y vamos a hacernos un poco de armadura Creo que con esto ya estaría bien Por el momento Atención porque estamos en una zona En la que ya puede haber oro Así que hay que estar muy atento También ¡Tenemos oro! ¡Vamos! ¡Qué rápido, chicos! Uy, además hay una cueva aquí debajo ¿En serio hay una cueva aquí debajo? ¡Vamos! Ahora es cuando me encuentro diamante Y ya lo tenemos todo completado Sería la clave No me haría falta ni hacerme la armadura completa Ojo que por aquí tenemos agua La voy a agarrar con un cubo Por si me quemo o me queman Y madre mía Aquí tiene que haber muchísimo diamante, chicos ¡Diamante! ¡Qué suerte tengo! Chicos, de verdad Me he encontrado todo en segundos ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¡Tenemos diamante! ¡Madre mía! ¡De qué forma tan rápida me lo he encontrado! Es que menudo cuevo Que toda... ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es esto, compañeros? La mejor semilla de Minecraft Que he visto en mi vida Eh, ¿cuánto diamante hay aquí? A ver si me voy a hacer una armadura de diamante Y todo 10 diamantes en apenas 5 segundos Récord mundial A ver quién supera eso Pues con esto ya me puedo ir a por el Steve Y completar los siguientes crafteos Pero claro, me llama mucho la atención Saber si por aquí hay más diamante Y hacer un récord personal Creo que mi récord está en 19 diamantes De forma súper rápida Y me da a mí que el récord se va a quedar ahí A no ser que en esta charca... De momento parece que no hay nada Miro por aquí y terminamos Vamos directamente a picar en la vida real Y efectivamente, compañeros Creo que ya no hay más diamante También os digo, sería demasiada suerte Creo que no voy a agarrar ni el hierro Que había dejado procesándose Ya no lo necesito Vamos directamente a la superficie Quiero minar en la vida real Vayámonos Estamos a punto de llegar a la superficie Y es de día Perfecto, acá tenemos el Steve Tapado por las nubes Comemos un poco y vamos directos Un chapuzón que hace muchísimo calor Cuidado por aquí Parkour, parkour Y atención al bloque que voy a poner 3, 2, 1 y pa' acá Increíble Subamos al Steve para poder completar todos los muros Y únicamente me queda el oro Que tengo que ponerlo a procesar en el horno Horno que me he dejado en la mina No pasa nada, crafteamos otro Recordad que todo tiene solución menos la muerte Y ahora sí que sí Agarramos nuestro lingote de oro Lo colocamos por este lado Y tachán, crafteo completado Vamos a minar, venga Y aquí estamos de nuevo en la vida real Fijaos ¿Qué os parece si picamos por donde está el diamante? Ojo, a ver si nos sale un diamantito Buah, sería la clave Ojo Ay, qué susto Pensé que había visto algo como transparente Venga, venga, hay que picar Por aquí tiene que haber un diamante Justo donde estaba dibujado Pues no hay nada Quitamos todo el resto de tierra Y ojo, ¿qué es esto? ¡Esto es transparente! ¿Qué es esto? ¿Puede ser un trozo de diamante? No lo sabemos Dios, está muy incrustado Está muy, pero que muy incrustado Ciedo me da, compañeros Atención Me estoy dejando los dedos Seguro que después me tengo que poner unas cuantas tiritas Me estoy haciendo mucho daño Pero esto no sale Tengamos fe y esperanza Dime que esto Salió, 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 salió ¿Qué es esto? Dadlo, compañeros ¡Cómo brilla! ¿Creéis que esto es un trozo de diamante? ¿Creéis que esto puede ser cuarzo transparente? ¿Qué es esto, compañeros? Hay que limpiarlo de polvillo blanco Pero esto, mirad cómo brilla Mirad cómo brilla Esto puede ser un trozo de diamante De un diamante más grande Habría que llevarlo a analizar Me parece muy interesante saber de qué se trata Puede ser cuarzo transparente Cosa que no he visto en mi vida, la verdad O simplemente puede ser cualquier mineral No lo sabemos Pero tiene pinta de ser algo extremadamente valioso Por lo tanto, lo ponemos en estas piedras Y vamos a continuar con Minecraft Increíble, mirad qué preciosas son Y ahora solo me queda el diamante No quiero terminar este episodio Me ha gustado muchísimo Si os está gustando mucho esta serie Dar un fuerte like Si llegamos a 20.000 likes Subiré el siguiente episodio 3, 2, 1 y... ¡Paca! Ah, crafteo completado Vamos a minar de nuevo Continuamos, amigos míos Veamos a ver ahora qué consigo Por cierto, suelo cerrar el Minecraft Para que no me mate ningún monstruo Mientras estoy picando Y a saber si ahí pueden aparecer Creepers Yo no me fío Vamos a picar donde el diamante Que seguro que encontramos algo Ya no veo ninguna a la vista Ojo, ojo Por aquí tiene que haber algo, compañeros Por aquí tiene que haber algo Por aquí A ver, vamos a quitar toda esta tierra ¡Mi madre! ¡Cuánta tierra! ¡Hay uno aquí! ¡Es verdad! ¡Perfecto! Tenemos este del fondo Veamos a ver qué encontramos En este del fondo Eh, es de color amarillo No, no me digas No me digas que es de color amarillo ¡Atención! Porque lo saco Buf, buf Me he hecho daño Me he hecho daño en el dedo No pasa nada, no pasa nada Es de color amarillo Es de color amarillo ¡Dios! No me digas que esto puede ser oro Porque me muero ¡Dios! Mirad, de color amarillo Nos hemos hecho el día Aquí tenemos todas las piedras preciosas Que hemos encontrado el día de hoy Mirad qué preciosidad Dejadme en los comentarios Qué creéis que es cada una de ellas Fijaos cómo relucen con el foco Esto tiene que tener algún valor Así que dejadme en los comentarios Qué minerales creéis que son Esmeralda, oro, diamante Vosotros me decís ¡Impresionante! Me ha encantado este episodio Con todo esto Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Ha sido una auténtica locura Y recordad que si queréis Que esta serie continúe Tenéis que penarlo con 20.000 likes Y la continuaré Por lo tanto, dicho esto Dar un fuerte like Comentar, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós! ¡Suscríbete!